Hola a todos, mis amigos, hoy preparé un gran vídeo para ustedes. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie? Cuando le preguntes a Seyran qué pasó entre tú y Yusuf en el pasado, ¿qué responderá? Finalmente Seyran confiará en Ferit, sin importar cuánto no lo desee. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra tan esperada serie? La pregunta que Ferit le hace a Seyran sobre lo que pasó entre tú y Yusuf en el pasado le molesta mucho a Seyran. Aunque Seyran dice que no hay nada entre nosotros, Ferit llama a Yusuf y le pregunta a Yusuf. Frente a Seyran, ¿has estado con Seyran? Esta situación avergonzó y decepcionó a Seyran, y su ira hacia Ferit aumentó aún más. Mientras Seyran piensa que Yusuf dirá la verdad, Yusuf dice que están juntos. Seyran está muy triste. El intento de Seyran de mantenerse alejado de Ferit la vinculará aún más con Ferit. En los siguientes episodios, no importa cuánto no quiera Seyran, eventualmente confiará en Ferit. Ella aceptará estar con Ferit y Ferit. ¿Crees que Seyran debería confiar en Ferit? Puedes expresar tus sentimientos y pensamientos en los comentarios. Por otro lado, después del incidente de Ferit y Yusuf, Ferit se reunirá con Pelin y quedó atrapado en los tabloides. Ferit y Seyran se unen para ocultar la noticia en el periódico. Por otro lado, Suna irá. Más vendrán a la mansión y las cosas se volverán más complicadas en la mansión. Eso es todo para nuestro vídeo de análisis y predicción por ahora. Si quieres estar informado al instante sobre las últimas series y vídeos. No olvides mostrar tu apoyo suscribiéndote a mi canal y dándole me gusta a nuestros vídeos. Rivirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo para no perderte las novedades. Gracias. Gracias.